Para nosotros hoy es un día muy especial, en primer lugar yo quiero agradecer a todo el equipo de educación técnico profesional porque han hecho un arduo trabajo para poder concretar esta convocatoria a la licitación pública nacional número uno del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, que es en definitiva un acto de reparación, señor director, un acto de reparación y una vieja deuda que de más de tres años que tenía el Estado Provincial y que hoy, gracias a un trabajo en sinergia, podemos ver concretado este sueño. Hace muy poco tiempo hemos podido inaugurar nueve aulas y con esta convocatoria y llamado a licitación pública vamos a poder dar respuesta a este sueño que tiene la comunidad educativa de la EICO número uno de Caleta Olivia y nuevamente vamos a poder juntar a toda la comunidad en un mismo espacio físico que es el derecho que tiene cualquier familia y educando en el ámbito de la provincia de Santa Cruz. Es un sueño que se venía abrigando ese tiempo. La primera etapa la pudimos habilitar cuando empezaron las clases, una semana después. Realmente sé la necesidad que tiene la comunidad de Caleta Olivia y también, como dice acá su director, Guillermo, este es un sueño que lleva cuatro años. Cuatro años donde no se toma la decisión y de estos sueños tenemos varios todavía en la provincia. Y lamentablemente no los puedo cumplir de un día para otro como me gustaría. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a un presupuesto, a una mecánica de ingresos donde seguramente todos los que demandan la mejora de los edificios escolares o la habilitación de nuevos tienen razón. Yo no me pongo a discutir lo mismo. Simplemente que para organizar un Estado, como siempre dice Cristina, no hay magia. Realmente hay que trabajar muy fuerte y en eso estamos empeñados absolutamente. En el trabajo, todas las horas que sean necesarias, la dedicación que sean necesarias y de a poco iremos cubriendo estas asignaturas. Yo decía en mi discurso que les pedía a los que tuvieron tanta impaciencia, tanta paciencia antes del 10 de diciembre, que hubieran la misma paciencia hoy. La situación no solamente es de los edificios escolares. Ustedes no pueden decir hoy o mañana o pasado, falta esto en tal establecimiento, falta esto en el otro y vuelvo a decirlo. Tienen razón. Pero precisamente hay que revertir y organizar todo un trabajo para que nuestras escuelas vuelvan a ocupar el lugar que tienen. Y también para que los docentes y fundamentalmente los niños y niñas que son el eje del sistema educativo, no nos equivoquemos, no es el edificio, no somos nosotros ni es el cuerpo docente. El eje son los niños y las niñas de Santa Cruz vuelvan a ocupar el lugar que merece la educación. Pero yo no voy a entrar a discutir las falencias que tenemos y los derechos que tenemos que cubrir todavía. Porque no se discute cuando se tiene razón. Solamente les pido paciencia. Que con trabajo, con organización, con ganas, con fuerza, vamos a poder transformar. De eso no tengan ninguna duda. Por los derechos de los niños y las niñas.